Precisamente tú ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? Estúpido refrán que tú sueles usar para disfrazar tu verdad ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? No comulgo con esta idea, ni contigo ni con quien sea Una sonrisa me va mucho más ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? Déjate de tonterías, de excusas y manías O yo te voy a dejar No es cierto para nada ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? Precisamente tú Precisamente tú A mis espaldas hablas mal de mí, qué cobarde Precisamente tú me estás vendiendo Yo que te he visto arrastrarte a mis pies Intentando comprárame ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? Estúpido refrán que tú sueles usar para disfrazar tu verdad ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? No comulgo con esa idea, ni contigo ni con quien sea Una sonrisa me va mucho más ¿Quién más te quiere? ¿Te hará llorar? Déjate de tonterías, de excusas y manías O yo te voy a dejar No es cierto para nada Que quien más te quiere te hace llorar